El emperador de Japón, Akihito, anuncia su intención de abdicar en los próximos años sobre su hijo, Naruhito, quien le sucederá al frente del milenario trono de Crisantemo. Se desconoce la fecha concreta y las razones de la decisión, pero el delicado estado de salud de Akihito, de 82 años, se ha grabado en los últimos meses, lo que se baraja como la principal causa de su retirada.